...tran cada uno de los testimonios. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El análisis por Diputados Televisión en una jornada en la cual se cumplen 10 años de la Ley de Identidad de Género. Y hay diferentes eventos que se realizan en distintos espacios del Congreso de la Nación y particularmente de esta Cámara de Diputados. Además, en una semana en la cual comienzan ya tratamientos, primero con formación de un gran número de comisiones a lo largo de esta semana. Pero también el tratamiento de algunos proyectos como la ley de... o el proyecto de ley de boleta única de papel o la ley de alquileres. Este proyecto que también van a empezar a buscar consenso los propios diputados nacionales. Una semana con intensa actividad aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en las próximas dos horas. Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que nos acompañan en la jornada de hoy. Señor David Callón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bien, semana cargada también, ¿eh? Semana cargada, como bien decías. Mañana arranca la discusión, por lo menos en comisión de boleta única. Se supone también que se tiene que empezar a avanzar con el tema alquileres. Una semana donde mañana también vamos a tener seguramente a la mañana un nuevo proyecto de parte del Frente de Todos que tiene que ver con el pedido de un salario universal. Los temas económicos empiezan a tener mayor presencia dentro de la Cámara de Diputados porque hay un sector del oficialismo que entiende que la manera de encauzar la idea económica del Ejecutivo Nacional tiene que ver con el Congreso de la Nación. Y a partir de eso empieza a trabajar proyectos desde esa línea. La semana pasada entró uno de Máximo Kirchner, después lo vamos a comentar, y mañana va a entrar otro de Itaí Hatman, que tiene que ver con esto de un salario universal. Bueno, discusiones que va a tener el Congreso de la Nación, discusiones que se van a ir sumando a los diferentes proyectos que ya están en danza para analizar como el proyecto de ley de compra argentino, que también se va a analizar esta semana ya a partir del día de mañana aquí en la Cámara de Diputados. Señora Daniela Mocetí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Eso les iba a comentar. Mañana ahí estábamos viendo. Mañana se tratará compra argentina y desarrollo para proveedores en las comisiones de industria y presupuesto. Mañana arranca industria. Industria va a ser bastante protagonista en las próximas semanas porque la mayoría de los proyectos de la agenda económica del gobierno van a pasar por ahí. Tiene un nuevo titular que es Marcelo Casareto. Ya está convocada para mañana esa reunión para tratar este tema que es, bueno, dar prioridad a los proyectos argentinos desde las compras que se hacen del Estado, aun cuando sean un poquito más caros, pero se les va a dar prioridad. Y agrego también a lo de alquileres, arranca también el tratamiento de la modificación de los créditos UVA. Van a ir en simultáneo como medidas complementarias a ver cómo viene este tema de la vivienda. Una diputada de El Frente de Todos conversando la semana pasada con nosotros, la diputada Landry Cini, deslizó la posibilidad de discutir casi en una misma sesión o en un mismo momento lo que es la ley de alquileres y la situación por los tenedores de créditos UVA. Sí, alquileres está más avanzado, ya pasaron los expositores. El miércoles sería el día de la discusión del dictamen. Miércoles 11 es el día convocado para charlar sobre esto de alquileres. No sé si ese mismo día o puede haber una instancia más, pero en ese caso si sale el dictamen se esperaría. Digo porque por ahí en el momento, en el recinto, son propuestas que están vinculadas, que pueden tener una argumentación parecida. Entonces es probable, como dice la diputada Landry Cini. Bueno, David, el tema de la ley de compra argentino, que también es un proyecto importante para las pymes principalmente, en este momento que va conformando lo que sería una serie de medidas tendientes a, bueno, digamos, a trabajar lo que sería una agenda productiva para la República Argentina. Sí, forma parte del paquete de leyes que el Gobierno Nacional envió para hacer tratados en extraordinarias, que no se trataron, que son los que plantean, son unos 15, 16 proyectos económicos que plantea la pospandemia, así como el resurgimiento de la economía en la pospandemia, lo que tiene que ver con el compra argentino, como decía Daniela, apunta a las pymes que lo que les plantea es, bueno, cuando el Estado tenga que salir a hacer compras, aunque las pymes argentinas sean un poco más caras que otros proveedores del Estado, bueno, van a tener prioridad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es, en esta instancia, aunque sean más caros, que se tenga que pagar un poco más para generar volumen, para que las pymes, que son quienes concentran el 80% del trabajo, empiecen a crecer, empiecen a desarrollar capacidad financiera. Entonces, de esa manera, es una especie de subsidio, de alguna manera, porque el Estado acepta pagar un poco más, pero para que se desarrolle la industria nacional. Claro. Dani, a ver, tenemos esa agenda que es la agenda del Ejecutivo, ¿no? La agenda productiva de los proyectos productivos del Ejecutivo. Pero también esta semana, decíamos, con el tema de boleta única de papel, es la agenda de la oposición ahí. Es la agenda de la oposición que le cuesta un poco más. Sí, claro. ¿Qué tuvo que hacer para que esté boleta única? Pedir una sesión especial, se le concedió la sesión especial simultáneo a todos los otros temas que también pidió en otra sesión especial el oficialismo. El emplazamiento a la conformación de las comisiones, que eso es recién lo que va a ocurrir mañana. Mañana está la conformación de asuntos constitucionales y de justicia. Justamente las dos mismas que están en conflicto por Consejo de la Magistratura. Mañana se van a conformar esas dos. Boleta única tendría una tercera pata que es presupuesto. O sea que al momento de discutir boleta única también se trataría presupuesto, asuntos constitucionales y justicia. Y mañana es ese primer paso para ver si entra en esta agenda en 2022 de diputados. Después te digo del Senado. Claro, pensando eso también. El otro día los Penato nos decía que lo quieren trabajar este proyecto de boleta única de papel conjuntamente con los senadores. Porque quieren hacer una discusión casi paralela o símil como se realizan las discusiones del proyecto de ley de presupuesto. Eso tiene que ver también con que cuando se votó en diputados para la conformación de las comisiones, también se votó un cronograma. Un cronograma bastante rápido, la verdad, para lo que tiene que ver con la discusión de la modificación de la forma en la que vamos a votar. Y esto que vos decías de los senadores, de cómo se va a tratar con los senadores, mañana también va a entrar un proyecto de ley de boleta única de Alfredo Cornejo, que es el senador de Mendoza, de la Unión Cívica Radical, pero que también es el presidente del interloque de Juntos por el Cambio. Lo que dicen desde el Senado es, bueno, vamos a trabajar con los diputados. Porque lo que va a suceder si no trabajan en conjunto es que la norma puede ser que tenga media sanción en la Cámara de Diputados, va a ir a la Cámara de Senadores, la van a modificar, va a volver a la Cámara de Diputados y va a tener que ser tratada nuevamente. Por eso también la diputada de los Penato decía, bueno, vamos a tratar en conjunto con los senadores. La crítica que viene de parte del oficialismo es eso, es la de los plazos. Y lo otro es que me parece que la Comisión de Asuntos Constitucionales queda pareja en número, queda 57, como que va a ser medio difícil sacar de un dictamen. Por lo menos es un dictamen de consenso, teniendo en cuenta que hubo 116 votos en contra y son todos del oficialismo. Claro. Bueno, pero tendrán que buscar el consenso ahí como para ver, bueno, de qué manera se puede acercar posiciones entre oficialismo y oposición y la decisión final, en definitiva, que va a adoptar el cuerpo cuando este proyecto llegue al recinto de la Cámara Baja. Hay también cierto mensaje desde el oficialismo que ha marcado la vicepresidenta, cerrando la semana pasada, respecto al tema de boleta única, no muy positivo para las intenciones que tiene la oposición de llevar adelante esta iniciativa. Pero vamos a irnos rápidamente a nuestro móvil, porque decimos que hace 10 años que se aprobó la ley de identidad de género y allí está Luciana Fernández para darnos más información. Luciana, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Y sí, efectivamente, acaba de finalizar este encuentro en el marco de los 10 años de la sanción de esta ley tan importante. Y tengo a mi lado a la ministra de Mujer, Género y Diversidad de la Nación Argentina, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Ministra, gracias por su tiempo. Y bueno, nos gustaría conocer su reflexión en el marco de estos 10 años de esta sanción de esta ley tan importante, ¿no? Bueno, como recién decías, acabamos de terminar una actividad organizada por la Cámara de Diputados y Diputadas, por Gabriela Esteves, con la presencia de muchísimas compañeras y compañeros de organizaciones y representantes de la población travesti trans y otras funcionarias, entre ellas Carla Bisotti, ministra de Salud. Pudimos poner en valor la importancia en clave democrática, en clave de derechos humanos, en clave de acceso a la ciudadanía, de una ley que modificó la vida del país en general, como es la ley de identidad de género. También pudimos pasar balance como a pesar de la transformación normativa, todavía quedan desafíos pendientes, que estuvo muy importante poder listarlos. Y la verdad igual fue un hecho para celebrar y que lo hemos llevado adelante con mucha alegría. Ministra Gómez Alcorta, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, Fernando, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Ministra, bueno, hoy ministra de la Nación, nombró a Carla Bisotti, también ministra de la Nación, la nombró a la diputada Esteves, hoy diputada, pero hace 10 años atrás eran todas militantes por esta ley. Sí, efectivamente, hoy contaban varias, como varias volvieron a los 10 años atrás a la lucha, a los antecedentes normativos y también de políticas públicas. Y todos pudimos resaltar que había varias claves que son fundamentales cuando uno necesita avanzar en clave de derechos, de reconocer nuevos derechos o de ampliarlos, que es, por un lado, esa militancia que vos decís, militancia, mucha organización y también decisión política. Estas dos variables son las que tienen que estar en juego, lo poníamos en común para la ley de matrimonio igualitario, para la ley de salud mental, para la ley de identidad de género, para la ley de interrupción voluntaria del embarazo, para la ley de cupo laboral travesti trans. Y en cada una de estas leyes se combinaron ambas variables y sabemos que son cuestiones a tener en cuenta, sobre todo en momentos en donde hay siempre reacciones que vienen por esos derechos, ¿no? Esas derechas que están cada día más enferborizadas y cómo tenemos que poder sostener la organización para poder mantener estos pisos mínimos que hemos conquistado y que además sabemos, sobre todo, que nos hacen bien a la democracia. ¿Qué tal, Ministra? Buenas tardes. Daniela Mosetig la saluda. Una década ya empieza a ser suficiente, una década como para hacer una primera evaluación, para ver qué camino se recorrió y qué desafíos quedan para la próxima década. ¿Dónde habría que trabajar? ¿Cosas que no se pudieron lograr más allá de que esté la ley? Bueno, sí, efectivamente. Por un lado, decir que el derecho a la identidad, en este caso la identidad de género, es un derecho un poco de raíz, que la posibilidad del acceso a otros derechos, entre ellos el derecho al empleo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, están vinculados a este primer acceso a este derecho. Decir que la criminalización, la persecución de la población travesti trans por no, digamos, a lo largo de los años, en su momento con los edictos policiales, en la década de los 90, de un modo muy fuerte, fue parte de los avances que hemos podido tener, no porque eso haya dejado de existir, pero sí que ha disminuido enormemente. Sabemos que tenemos una deuda, hoy salieron, la posibilidad de lo que implica la reparación para aquellas compañeras y compañeros que fueron perseguidos, que fueron víctimas de violencia institucional, la posibilidad de pensar cómo llegar a las vejeces trans y travestis cuando han vivido durante décadas de exclusión, de exclusión del sistema educativo, del sistema laboral, y cómo, a pesar de los avances, el ejemplo de la ley de cupo laboral, travesti y trans es claro, pero sabemos que estamos llegando para personas que quizás durante los últimos 30 años no pudieron acceder a un empleo formal, algo tan elemental y, como decíamos nosotros, que es tan estructurante en la vida de cualquiera de nosotros y de nosotras. Entonces, sabemos, parte de los desafíos es poder, por un lado, modificar las condiciones estructurales hoy. Había algunas compañeras jovencitas y que agradecían a las militancias de quienes habían antecedido en las luchas, pero también pensar en esas compañeras y esos compañeros que fueron perseguidos, que fueron criminalizados, que fueron excluidos y que tienen derecho a una vejez digna. Eli Gómez Alcorta, gracias por estos minutos para Condiputados Televisión. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Luciana, gracias a vos también. Muchísimas gracias, compañero. Y de esta manera damos por finalizada esta jornada justamente en el marco de los 10 años de una ley tan importante para la República Argentina. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Luciana Fernández con nuestro móvil en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación. Y del anexo nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputada Camila Crescimbeni, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, diputada, estábamos hablando en el día de hoy con Daniela, con David, de lo que viene esta semana con una agenda importante. Agenda con temas que plantea el oficialismo, pero también una agenda importante que plantea la oposición, como es el caso de la boleta única de papel. Bueno, finalmente creo que es un logro de toda la oposición, que eso es importante remarcar. No solamente de Juntos por el Cambio, sino también de los bloques quizás más chicos, pero no por eso menos relevantes, que esta propuesta de Juntos por el Cambio también tuvieron un rol muy importante en plantear la boleta única como un proyecto no de la política, sino de cara a la sociedad, justamente en un año no electoral, que eso es algo muy importante. Se nos había criticado el año pasado cuando planteamos este proyecto, que no era un proyecto para avanzar en un año electoral. Bueno, si no lo hacemos este año, nuevamente el año que viene vamos a estar en la misma situación, creemos que las condiciones están dadas para tratar este proyecto, que para los que nos escuchen, los que han estado siguiendo quizás el tema, tiene que ver con simplificar la manera en la que uno vota. Simplificar y hacer también más visible a aquellos candidatos y candidatas que están en la boleta, además del ahorro fiscal, además de todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de lo que el Estado invierte, o en este caso se estaría ahorrando en cuanto a la simplificación, sobre todo tiene que ver con hacer más simple, más transparente, más directo, más visible el derecho y el deber que tenemos a la hora de ir a votar. Esperamos, justamente como pudimos instalarlo, yo los escuchaba atentamente a partir de la sesión de la semana pasada, una agenda muy intensa, con un cronograma muy fuerte de trabajo de cara al próximo mes, para emplazar a estas comisiones, para que se trate el proyecto, esperamos poder llevarlo a recinto. Esa sería la verdadera victoria para poder tener efectivamente un proyecto, una ley de boleta única. Camila, ¿ustedes consideran que el frente de todos, que el oficialismo está un poco condicionado con lo que fueron las expresiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto al tratamiento de la boleta única de papel? Digamos que fue bastante crítica. Bueno, el oficialismo está teniendo este problema habitualmente, no solamente con esto, digamos. En el recinto vimos como el presidente de la Cámara le recordó tanto a la diputada Camaño como a otros diputados que en su momento le estuvo a favor de la boleta única. Es decir, hay un sector quizás del oficialismo que no está tan lejano o tan ajeno a poder votar este proyecto. Quizás hay otro sector más condicionado por la vicepresidenta que no lo ve de esa misma manera. En definitiva, es una interna que tienen que dirimir ellos, pero me parece importante que se dirima esa interna de cara a la sociedad y de cara a lo que es mejor, en definitiva, como proyecto, ¿no? Porque si no estamos siempre enmarañados en esta misma estrategia o estructura de unos contra otros y al final de rehén queda la ciudadanía en todos estos casos. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Callón, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo andas, David? Bien. Yo decía al principio del programa que en la sesión en donde se logró emplazar a las comisiones también se estableció un cronograma y que me daba la sensación de que era bastante rápido, bastante corto, bastante ágil, vamos a poner lo que más le gusta a cada uno, para lo que significa la modificación del modo en el que vamos a votar. Sin tener la necesidad de ir a votar mañana, son dos reuniones de comisión para que vayan especialistas a establecer más otra para dictaminar. En un tema que modifica la forma en la que vamos a votar. Por un lado, depende cómo lo miras. Por supuesto que siempre hay margen si el oficialismo estuviese dispuesto además a contribuir, siempre hay margen para el marco del diálogo, ampliarlo. Lo que no se puede hacer es, en mi opinión, y es un poco lo que trabajamos juntos por el cambio, desaprovechar el momento de poder llevar este tema a la primera plana de la discusión de cara a la sociedad, sabiendo que después el trámite parlamentario no sabemos cuándo es la próxima vez que se va a sesionar. Hay un rumor de que quizás es su sesión este jueves por alquileres. Después de esa sesión no sabemos cuándo se volverá a convocar. Tiene que pasar por Senado. Y, en definitiva, tiene que armarse una vez que se avance, si el proyecto sale, toda la estructura de reglamentación y la planificación para la elección que requiere mucho tiempo. Entonces, no me parece equivocado. Al contrario, me parece importante la forma en la que se trazó ese plazo. Porque, si no, al final del día después vamos a empezar con las excusas de que, bueno, ya estamos demasiado cerca, no hay tiempo. Ahora hay tiempo. Si hay vocación de avanzar con el proyecto y hay interés de incorporar otros especialistas o hacer más largas las comisiones o sumar otras reuniones, eso, de parte nuestra, siempre va a estar la puerta abierta. Lo que no nos parece importante es, o por la positiva, nos parece muy importante que podamos aprovechar el momento que se dio donde tenemos mucho acuerdo interno dentro de todo el arco de la oposición y evidentemente hay una parte del oficialismo que podría estar de acuerdo, nos va a hacer con este proyecto de boleta única y darle tiempo suficiente al Estado a que planifique la elección del año que viene. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetik saluda. Mañana también arranca el trabajo, por ejemplo, en la Comisión de Industria, porque también hay una agenda económica que está pendiente desde hace un semestre, por lo menos. Mañana está el proyecto de compra argentino. ¿Cómo ven esa iniciativa? ¿Puede haber algún acompañamiento opositor? Bueno, en definitiva, habría que ver primero en la Comisión de Mañana cómo se plantea. Podría llegar a haber un acuerdo, no lo descartamos, pero de nuevo, nosotros hoy estamos teniendo una estructura donde primero vamos a la información y a los datos, a lo que aportan aquellos que participan también de las comisiones. Y después tenemos una reunión o unas reuniones dentro de primero nuestro espacio político, en el caso mío de PRO, y después, con esa postura, vamos a la mesa juntos por el cambio y vemos buscar una forma de incorporar todas las posturas. Es decir, hoy estamos teniendo una forma muy democrática y muy intensa de debate interno a la hora de tratar cada uno de los proyectos buscando la mayor, no solamente representatividad desde el punto de vista de quienes nos votaron o nos podrían votar, sino especialmente de lo que podría ser afectado a toda la ciudadanía, en función de, básicamente, lo que queremos que es lo correcto, o sea, lo que es sostenible y lo que es lo correcto. Estamos votando con mucha cautela todos los proyectos, estamos tratando de ser muy responsables, insisto, no solamente con quienes alguna vez nos votaron, sino con toda la ciudadanía, siendo sinceros también con los recursos que hoy hay disponibles en la Argentina, siendo sinceros con la implicancia que eso tiene para el futuro. Eso te iba a preguntar, cuando decís lo de, hablás de la responsabilidad y la cautela, tiene que ver, me imagino, con gasto, con subsidios, con reparto, que por ahí lo tomarían de otra manera desde el espacio opositor. Tiene que ver con todo, en realidad, tiene que ver con saber que hoy en día está gobernando el oficialismo, el día de mañana puede haber otro gobierno y al final del día siempre, muchas veces se dice, no, bueno, porque siendo oposición uno puede proponer proyectos y total al final no se van a tratar. Bueno, no creemos eso, creemos que hay que ser muy responsables porque no estamos, no hay margen en la sociedad para vender una cosa por otra. ¿Qué quiero decir con esto? No hay margen para decir que algo se puede hacer simple, rápido y resolver o que hay margen indiscriminado para aumentar determinado tipo de X gasto, o sea, nosotros estamos siendo muy, muy sinceros con lo que creemos que es lo que se puede hacer, más allá de que no nos toque gobernar, pero creo que eso es lo que nos caracteriza y lo que nos da credibilidad también de cara a la gente, que al final del día el Estado argentino es uno y cuando hablamos de políticas de largo alcance tiene que ver con esa actitud también porque, de nuevo, si estamos todo el tiempo pensando solamente en elecciones, el tiempo pasa volando, cada dos minutos tenemos nuevamente elecciones y en definitiva lo que hay que hacer es gobernar, en nuestro caso legislar, por eso insisto que cada uno de los proyectos los evaluamos también en cuanto al presupuesto que demandarían, si eso es algo, obviamente le compete hoy en día al gobierno, hacer esa evaluación, por ejemplo, el proyecto de licencias que entró hace poco y que es un proyecto que me interesa, que veníamos trabajando hace bastante tiempo, de licencias por maternidades y paternidades, también queremos ver de dónde va a salir el presupuesto, quién lo va a financiar, cómo se va a financiar, es realista, hay que trabajar todas esas variables para poder hacer algo que sea realmente aplicable, porque al final del día los que después nos demandan que hacemos proyectos y después no se pueden cumplir es la ciudadanía, entonces no queremos que nos pase nunca más como la ley de alquileres, poner una ley en el mercado que después sea dura de cumplir para todos los inquilinos o mismo también desde el punto de vista de los propietarios es una discusión que está también muy presente que al final del día se avanzó en un proyecto pero después en la realidad no se condice, entonces en resumen con todos los proyectos que fueron entrando tenemos un debate muy serio basándonos en datos, basándonos información de todos los sectores afectados, un debate interno dentro de cada espacio y dentro de la mesa Juntos por el Cambio para trabajar en temas que sean sostenibles ahora y en el día de mañana cuando ojalá nos toque nosotros volver a gobernar. Camila, también con el tema usted nombró el tema del proyecto de ley de alquileres más allá de lo que ha sucedido hace dos años cuando se discutió esa ley y cómo impactó en definitiva también en el mercado las expectativas que se han generado cuando ustedes ya iniciaron el debate en comisión y este debate que está transitando y que este miércoles vuelven a reunirse hay mucha expectativa no solo en el mercado sino también en la ciudadanía en general obviamente. Definitivamente todos los días recibo bueno en mi caso yo siempre fui inquilina en mi familia todos son inquilinos todo el mundo está preocupadísimo si tiene que resolver un alquiler cuando se resuelve todos los días recibimos consultas de gente de a pie diciendo bueno ¿qué hay que hacer? ¿cuál ley nos enmarca? todavía en definitiva estamos enmarcados por la ley vigente eso es importante decirlo para todo el que esté todavía cerrando algún tipo de alquiler en estos días una vez que entre en vigencia la nueva ley que todavía digamos hay que ver cuál va a ser esa nueva ley ahí se modificará el esquema y el sistema pero como bien decís ahí sí creo que es importante de parte del oficialismo nosotros presionamos mucho con la agenda para que se estuviese tratando en comisiones, ley, alquileres creo que es importante lo más rápido posible dar una respuesta de cara a la sociedad para toda la inmensa cantidad de personas en la Argentina que tenemos que alquilar y también por el lado de los que tienen que poner a su inmueble a alquilar tener reglas claras y poder más o menos entender qué es lo que les va a pasar en el mediano o en el largo plazo que es lo que nos pasa siempre en la Argentina la inflación es lo que está detrás o sea la ley ojalá tengamos un proyecto que sea mejor en definitiva para aumentar la oferta de propiedades en alquiler ahora lo que hay que trabajar lo que el oficialismo evidentemente no está pudiendo encontrarle la vuelta para resolver es cómo domar la inflación porque detrás de todas las incertidumbres en general que atraviesan todo tiene que ver con los saltos que estuvo pegando la inflación y lo que hace impredecible al final desde cuándo uno va a pagar el alquiler hasta cuándo va a salir la leche que va a comprar al esquino ahora Camila teniendo en cuenta su experiencia propia de vida la que usted recién decía mi familia alquila yo alquilo digo hoy está discutiendo hay un montón de opciones se llevaron un montón de opciones a discusión ¿cuál cree que debería ser? digo está claro que hay dos puntos que son fundamentales que tienen que ver con el plazo y con la forma en que se ajusta el contrato en base a su experiencia y lo que ha hablado con su experiencia de vida digo lo que ha hablado con los dueños de los departamentos las inmobiliarias los inquilinos ¿cuál cree que debería ser la forma en que se debe ajustar los alquileres? bueno para empezar el plazo de lo que vos decías todavía insisto no puedo dar una postura de todos juntos por el cambio porque estamos ahora tenemos que sobre las opciones disponibles trabajar cuáles son las que nosotros creemos habiendo escuchado a tantas personas que son mejores yo creo que dos años yo creo que dos años es un plazo más fácil para todos en general porque de nuevo como tenemos tan poca cultura de largo plazo es muy difícil poder planificar dónde va a estar uno y si va a poder pagar determinado inmueble lamentablemente a veces uno tiene que achicarse más que agrandarse entonces a veces el tercer año si es un aumento muy fuerte a veces se hace impagable entonces dos años es un margen un poco más fácil de maniobra para saber o para poder administrar más allá de que es verdad que suele pasar que al final de un alquiler de dos años más allá de cualquier índice los alquileres están mucho más caros que cuando uno empezó eso también se ha cumplido siempre con lo cual insisto la ley puede cambiar pero de fondo si la inflación no baja vamos a tener esta situación estructural todo el tiempo y por otro lado en cuanto al ajuste la verdad que a los inquilinos en general el ajuste anual termina siendo generalmente mejor que el semestral porque el semestral no quiero ponerme demasiado técnica pero el semestral aumenta sobre el acumulado es decir se aumenta un 25 y un 25 no es un 50 es más porque el último porque es el 25 sobre el primer 25 el precio ya ha aumentado es el interés que se acumula entonces en definitiva suele ser más difícil al final del día es más progresivo uno sabe que va a seis meses aumentar un poco o limitar otros gastos para aumentar el alquiler pero a la vez termina pagando más entonces hay que ver ahí hoy en día parece haber más consenso respecto a un ajuste semestral pero no es lo mejor creo yo en cuanto al contrato global de los inquilinos puede parecer más fácil porque uno ve cuál es el índice el que se va a ajustar pero por otro lado también termina siendo más de nuevo no creo que haya no creo tampoco subir demasiado las expectativas de todas las personas que nos están viendo porque insisto lo que está de fondo es una inflación galopante el proyecto va a intentar dar mayor previsibilidad en este contexto de tanta inflación donde no parece salir por otro lado bueno quizás tener un índice fijo sea fijo o relativamente predecible sea mejor que tener un índice totalmente desconocido anual que puede pasar como pasó este año que termine siendo más del 50 y hay gente que efectivamente no la pueda pagar de nuevo todavía para ser un poco precavidos vamos a terminar de tomar esa definición respecto de todas las opciones sobre la mesa cuál es mejor espero que surja también de una mayor unanimidad en cuanto a la hora de votar es decir que estemos la mayor parte de acuerdo de todos los sectores no solo juntos por el cambio sino también del oficialismo e insisto no me canso de decirlo lo más importante es una estrategia no solo de reducción de la inflación sino de aumento de la productividad para que todos los factores puedan crecer porque eso es lo que va a hacer en definitiva que podamos algún día no solo siendo jóvenes salir de la espiral de los alquileres mi familia nadie nunca tuvo mis padres nunca tuvieron una propiedad digamos o sea y toda la vida nos fuimos mudando de un lugar al otro y es la realidad de la mayor parte de los argentinos y las argentinas esa es la realidad diciendo ni siquiera joven digo hoy no hay ni créditos si uno quisiera buscar una forma de todos los meses pagar si no tenés un capital porque alguien te ayudó no podés llegar y no lo vas a llegar y no tenés ni cerca la mirada de poder llegar a una vivienda propia con lo cual los alquileres hoy son determinantes para todas las personas que vivimos esta situación por eso espero que podamos estar en una buena ley pero que podamos trabajar y de la oposición lo vamos a hacer también con mucha responsabilidad para domar el flagelo de la inflación que hace que no podamos saber cómo vamos a administrar nuestras finanzas familiares de acá al próximo mes Camila ahí justamente bueno vos incorporas el factor inflación que es lo que está dando vuelta pero en este y en otro montón de temas como el tema de los créditos UBA que también entra acá en protagonismo una idea que se hizo hace unos años para ver si se podía sortear ese problema de no tener el capital para acceder a una propiedad y también fracasó o están muy complicados no sé si fracasó pero están muy complicados quienes tienen que pagar esas cuotas lo ves complementario con esta discusión de alquileres te parece que pueden salir las dos cosas al mismo tiempo bueno no hay no hay tanto consenso respecto de cómo modificar los UBA porque es verdad que se ha hecho muy complicado y lo hemos manifestado en todo el 2020 para muchas personas pagarlo por otro lado fue la oportunidad de muchas personas de poder acceder dentro de lo posible a algún tipo de vivienda mi madre por primera vez a sus 54 años se pudo comprar un departamento que pagará dentro de varios 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 años con ese tipo de crédito y dentro de todo digamos es una oportunidad crediticia es verdad que se hizo muy difícil nosotros lo que proponemos es digamos buscar el universo al cual esto se refiere y buscar alguna ayuda más directa y no cambiarlo desde lo legislativo sobre todo para no cambiar tanta la regulación que hay en torno a esto sino enfocarnos en alquileres sobre todo y después digamos sí hay miradas divergentes respecto de si al final es la mejor o la peor manera de indexar y no hay consenso por eso digo que todavía no es un proyecto para avanzar dentro de Juntos por el Cambio porque y tampoco lo hay en el oficialismo pero no es un proyecto que hoy tenga mucha certidumbre respecto de que sea cuál es la mejor manera de indexarlo ojalá podamos volver a algún tipo de mercado crediticio como lo hubo en algunos pocos años pero bastante importante del gobierno de Mauricio Macri en los primeros años sobre todo que permitieron que mucha gente que nunca había podido o hace mucho tiempo que no podía acceder vuelva a acceder pero eso requiere de mucha confianza y de un mercado no solamente económico sino sobre todo financiero un poco estable y eso hoy no está sucediendo y estamos lejos me parece de ver esa situación así que ojalá podamos en algún momento en el marco de lo posible y dentro de poco tener algún esquema de viviendas para toda la sociedad porque en definitiva también la sociedad en la Argentina tenemos niveles muy 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 altos de pobreza todavía estructural y el acceso a la vivienda es un tema que atraviesa todos los sectores es un tema estructural en la Argentina el acceso a la vivienda claro y además se necesitan políticas a largo plazo lo que implicaría ciertos acuerdos entre el oficialismo y la oposición oficialismo y oposición que pueden ir cambiando pero lo cierto es que esas políticas principalmente en el tema de vivienda y en el tema de el acceso a créditos se necesitan por supuesto que son necesarias y de nuevo si no tenés una estructura económica más o menos estable nada se sostiene de nuevo parece aburrido no vende pero la realidad es que lo que tenemos lo que en definitiva todos decimos cuando tenemos esta angustia que recogemos de la gente sobre que todo salta por los aires o esta desgano o esta sensación de indignación o mismo la sensación de frustración constante al final debajo de eso hay y para mí cuándo y cuándo voy a poder tener más o menos la certeza de que mis hijos van a poder estar mejor que yo la movilidad social ascendente como en algún momento la llamamos pero en definitiva el progreso el desarrollo como lo querramos llamar que hoy está ausente en concreto y desde las expectativas las expectativas no están mostrando que la sociedad esté confiando en que dentro de algunas X cantidad de años sus hijos e hijas van a estar mejor el acceso a la vivienda es uno de los tantos temas la infraestructura básica es por supuesto otro la educación como factor también de crecimiento de progreso el acceso al empleo y a partir de eso también la felicidad y el bienestar en definitiva es eso traducido dentro de lo que para cada familia significa la felicidad y el bienestar pero tienen por supuesto un piso de necesidades básicas tanto físicas como de reconocimiento y de pertenencia y de participación que no podemos soslayar ojalá podamos tener ese diálogo nosotros tuvimos mucha fe en algún momento puesta en que en que nos pudieran no sé ahí aparece salió un cartel pero Camila estamos escuchando ahí si bien no les decía que nosotros durante un tiempo confiamos en que quizás nos iban a convocar el consejo económico y social que había en su momento el expresidente el presidente Alberto Fernández cuando empezó su primer discurso de inauguración proclamado que ahora se venía una etapa de convergencia de comunicación y de diálogo eso no sucedió nunca y para temas tan estructurales como este o como por decirles energías renovables transición energética que requiere de muchísimo financiamiento a largo plazo inversiones a 15 30 años eso requiere de una conversación sostenida a nivel político y a nivel técnico eso tiene que emplazarse por tomar una palabra de legislativo eso tiene que poder suceder no puede ser que no exista ni un ámbito donde tengamos ese nivel de conversación que pueda encontrar vertientes para distintas políticas como el acceso a la vivienda o como la transición energética o como las políticas educativas que trasciendan lo que en cada momento se está debatiendo ojalá encontremos ese lugar desde el Congreso es un excelente lugar para hacerlo varios de estos proyectos que nosotros fuimos proponiendo tienen ese objetivo de dar discusiones serias profundas pero debería ser yo creo el ejecutivo también el que impulsa esos espacios también para participar desde la ejecución Camila hoy se cumplen 10 años de la ley de identidad de género ¿qué reflexión hacés después de una década de camino transitado con reconocimiento de derechos ¿qué reflexión hacés en este día? Bueno es un día feliz y parece que fuera 10 o 12 años parece mucho pero a la vez también es poco o al final del día fue muy dinámico lo que pasó en estos últimos 10 años ¿qué quiero decir con esto? que la sociedad cambió muchísimo me acuerdo de los debates que se daban hace 10 años y cómo por suerte hemos podido evolucionar gracias creo que en gran medida también a la ley y a la sociedad que fue trabajando a la par de la ley que eso siempre es lo más importante culturalmente para ser más abierta más diversa más inclusiva en serio para mirar con ojos digamos de celebrar la diversidad no de tolerarla porque no se tolera aquello que se celebra ¿no? o sea si la diversidad nos hace mejores es algo para festejar y para aprovechar para ser una sociedad mejor lo veo con con mucha alegría creo que también tenemos desafíos nuevos de una sociedad que se no solamente en Argentina sino en Latinoamérica y en el mundo que a veces por miedo y por incertidumbre a los cambios que son tan dinámicos a veces a partir de la tecnología veo también repliegues sobre lo lo certero lo local y lo parecido a uno ¿no? sobre veo de nuevo una vuelta a encontrar lugares de incertidumbre que a veces van en contra creo yo una mentalidad más abierta y una pluralidad y una diversidad que en mi opinión nos hace mejores creo que eso también lo tenemos que trabajar tanto del Estado como de la sociedad en su conjunto para que eso nos constituya y cuanto creo que también en ese sentido los espacios públicos ¿no? desde la escuela pública la universidad pública las plazas los lugares de encuentro también son centrales para que nos encontremos ¿no? nos encontremos con la diversidad si uno empieza a compartimentar la vida y a circular en pequeñas burbujas con gente con la que solamente se parece a uno al final yo creo que ahí somos peores como sociedad porque tenemos una mirada mucho más limitada de lo que es la Argentina cuanto más abierta sea esa mirada más federal más enraizada en la diversidad que nos constituye creo que ahí también tomamos mejores decisiones a la hora de pensar en políticas públicas Camila gracias por estos minutos para con diputados televisión muchísimas gracias que tengan buena tarde gracias igualmente la diputada Camila Crescimbeni diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires y hablando de estos 10 años también respecto a la ley de identidad de género sobre este tema nos vamos a ir rápidamente a nuestro móvil que está en el palacio del congreso y allí está en el salón Delia Parodi ahí está Lourdes López Lourdes buenas tardes ¿Cómo estamos Fer? Buenas tardes a todo el equipo allí en piso por supuesto saludar a la producción buen comienzo de semana para todos y todas que se están sumando también a través de la pantalla de diputados televisión así es estamos acá en el salón de conferencias Delia Parodi se ha dispuesto a una muestra a partir de la sanción de los 10 años de la sanción de la ley de identidad de género la 26.743 diferentes fotos diferentes imágenes muy representativas a esta temática lo que ha significado la sanción de la ley un antes y un antes en nuestro país y diferentes artistas y artistas también travesti trans han sido los protagonistas las protagonistas les protagonistas de esta muestra como podemos ver en imágenes muchas en la ciudad de Buenos Aires hay marcha del orgullo por ejemplo una fotografía de Lu Barrera Oro esta es del 2019 algunos y algunas de artistas que son parte de esta muestra hay que decir que este evento artístico está enfocado en poner en valor transformaciones que trajo la sanción de esta ley que recién les comentaba y en este sentido bueno se ha dispuesto esta muestra de fotografías que luego en el Pasos Perdidos ya nos vamos a trasladar en un rato nada más se va a concluir con una representación teatral y un cierre musical a cargo de brotecitos nuestras canciones bueno muestras que representan también la parte artística y vamos a decir una de las partes más representativas de esta ley ahí estamos viendo algunas imágenes muy explícitas esta es de Siametraba una imagen de Cairo también y de esa manera también podemos visibilizar el arte que pocas veces se muestra el 9 de mayo de 2012 hay que recordar la Cámara Alta convirtió en ley la identidad de género un proyecto que le garantizó el derecho a las personas de la comunidad travesti trans de ser reconocidas con su identidad autopercibida un antes y un después y que cada una seguramente lo puede decir y lo puede atestiguar es muy difícil hablarlo sin tener que transcurrir lo particularmente me ha pasado que bueno he sido colega de comunicadores y comunicadoras trans y es realmente un desafío hoy que ocupe lugares de poder lugares de toma de decisiones de comunicación inserción laboral poder aumentar la expectativa de vida sabemos que son personas que lamentablemente tienen un promedio de vida muy bajo bueno se está intentando a través de diferentes políticas públicas poder modificar esto y de alguna manera mediante muestras como las que estamos viendo ahora esto se puede cambiar claro exactamente y además lo que vos estás señalando Lourdes y estás mostrando muy bien con lo que se va a complementar con lo que después va a suceder en Pasos Perdidos en distintos sectores del Congreso de la Nación en distintos sectores de la Cámara de Diputados se está hablando se está recordando estos 10 años que ya se cumplen de la ley de identidad de género que tuvo como Cámara final para sancionar este proyecto la Cámara de Diputados de la Nación y esta muestra fotográfica hay en el Salón de Elia Parodi donde los autores son del colectivo Travesti Trans de la República Argentina y que están exponiendo sus obras en el Parlamento Nacional Lourdes micrófono abierto para cuando vos lo creas necesario para tener opiniones para tener entrevistas o para seguir mostrando distintos aspectos de esta muestra cultural que se está realizando Claro que sí y acá nos vamos a quedar enseguida en lo que es esta muestra teatral musical acompañando también la muestra pero un ratito vamos a estar desde Pasos Perdidos con más información Gracias Lourdes López ahí en nuestro móvil en el Salón Deria Parodi el salón que está contiguo pegadito ahí al Salón de los Pasos Perdidos el salón donde muchas veces se logran ciertos acuerdos políticos es el lugar donde el presidente de la Cámara Sergio Massa reúne a los presidentes de los bloques en la previa a las sesiones en la previa a las sesiones es donde se acuerda cómo va a ser el tratamiento de las sesiones hay unos números a tener en cuenta ahora que se cumplen 10 años estos 10 años se ha registrado un poco más de 12.000 personas que rectificaron su género algo más de 1.000 por año pero digo hay que tener en cuenta la imposibilidad de hacer el trámite y de generar este proceso que hubo durante la pandemia esto es algo que se tiene que empezar a subsanar en estos días porque durante la pandemia un montón de trámites quedaron a la espera de la vuelta a la presencialidad de poder presentar un montón de documentación así que ahora se supone que vas a tener como un pico nuevamente pero bueno 12.000 personas hicieron una rectificación de género el porcentaje más alto es de mujeres que rectificaron su género hacia mujeres más del 50% es una ley que como escuchábamos más temprano generó un piso de un derecho ahora digo hay que avanzar en ese proceso y es una ley que generó muchísima discusión social en los sectores más conservadores cuando se discutía pero después no dijeron más nada ¿cómo pasa eso? justamente lo que reflexionaba también la ministra Gómez Alcorta pero con un montón de debates mirás una década atrás y ya te resulta raro ridículo algunos debates que hoy ya están naturalizados una década después hay cosas que ya no se discuten en esto en el matrimonio igualitario y solamente lo va a hacer el aborto ¿no es cierto? en una década cuando miremos para atrás de todo lo enfervorizado y todo lo que se dio en esa discusión parlamentaria pero a mí me parece que hay que pensarlo desde la positiva de ver como nosotros como sociedad hemos mejorado si uno tiene en cuenta que hasta el 87 no estaba habilitado el divorcio en la Argentina y a partir del 87 empieza la ley de divorcio en la Argentina no hace 200 años en el 87 recién la gente se pudo divorciar por ley la gente se iba a países limítrofes a divorciarse a casarse bueno esto lo que muestra todas las leyes que se fueron aprobando de lo que fue la generación de derechos lo que muestra es que fuimos avanzando como sociedad en eso en generar derechos en generar convivencia en esta cosa de no tener que soportar las diferencias sino de vivir entendiendo que todos podemos ser diferentes siempre teniendo en cuenta que cuando llega una ley va detrás de lo que está pasando en la sociedad totalmente generalmente son debates que ya están circulando hace meses años y que desde el congreso desde la política desde la militancia se le busca dar un marco una institucionalidad dejarlo en un papel pero generalmente las leyes van detrás de lo que está pasando así que bueno veremos cuál es el próximo paso ¿no? cuál es la próxima discusión y además se vio cuando fue la sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que hasta mismo estuvo el fracaso del congreso a la hora de discutir este proyecto y desde la política se buscó a ver qué alternativa había como para también acompañar o mejorar el proyecto cuando se acompañó ese proyecto con el proyecto de cuidado de los bebés recién nacidos de los mil días y eso también más allá de que hubo un cambio en la conformación de ese congreso tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores pero que también hubo un cambio de criterio en algunos y algunas diputadas que habían votado en contra pero ya cuando estaban acompañados ese proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con otro proyecto que tenía que ver con el cuidado del bebé ya la postura cambiaba sí también lo que mostró la cámara de diputados la cámara de senadores fue un cambio generacional sí claro es lo que tenía que ver para mí me parece que mostró dos cosas y en la cámara de diputados se vio mucho más no solo un cambio generacional sino un incremento exponencial de la cantidad de mujeres en la discusión antes tenías pensémoslo en el 87 la cantidad de mujeres que había dentro del recinto discutiendo el divorcio contra la que hay hoy discutiendo leyes de género o leyes que tienen que ver con su cuerpo con lo cual desde ese lugar también marca una diferencia abismal de la mirada que tienen las mujeres y de la decisión que tienen sobre su cuerpo que antes gente muy adulta todos varones discutiendo que podían hacer las mujeres claro me parece que ha sido un avance fundamental pero es como decía Daniela por ahí dentro de 10 años estaremos viendo che pero pasaron 10 años de la ley del aborto bueno pero pasó todo muy rápido teniendo en cuenta los plazos anteriores que teníamos o que tenía la democracia para generar derechos de base mucho muy rápido en serio la verdad que sí porque yo recuerdo a ver los primeros proyectos por ejemplo de interrupción voluntaria del embarazo que se firmaban por parte de el colectivo y además por parte de la mayoría eran diputadas pero era un grupito y acompañaba algún diputado pero era un grupito muy chiquito creo que y hasta las conferencias se hacían en un salón chiquito que es el salón de José Luis Cabezas de compromiso encostado que está muy en el primer entrepiso entre lo que sería el primer piso de la Cámara de Diputados y lo que sería el ingreso a la grada del primer piso que da el recinto de la Cámara Baja ahí en el medio hay un salón muy chiquito que es el salón José Luis Cabezas y en ese salón entrarán 20 personas ahí se hacían la presentación de los proyectos en una oficina prácticamente claro exactamente creo que tuvimos alguna pista en los últimos días de lo que va a ser la próxima discusión de fondo o transversal que tiene que ver con la despenalización de la marihuana ya el cannabis medicinal y precisamente algunos argumentos en contra de diputados que se expresaron el último jueves en la sesión fue esto es el anticipo de la despenalización de la marihuana o sea está el tema dando vueltas hay más proyectos y creo que bueno viene ese tema no sé los tiempos del congreso pero creo que vienen por ese lado bueno pero antes de pensar a ver los temas que se van a venir el diputado Lucas Godoy del frente de todos de la provincia de Salta habló sobre estos 10 años de la ley de identidad de género de esta manera me parece que es una ley misagra en esto en el reconocimiento de derechos en el reconocimiento de la auto percepción de la comodidad de acuerdo a la identidad de la comodidad de uno mismo en cuanto a su propia identidad y son leyes que permiten además generar procesos culturales para evitar discriminación para erradicar posiciones discriminatorias esta y otras pero lo de identidad de género me parece que fue un enorme avance de la Argentina fue paradigmático en esto en el reconocimiento de derechos que en definitiva cuando se discutía yo no era claramente no era diputado nacional era diputado provincial fue un debate que se realizó a lo ancho y a lo largo del país por más que no interveníamos de manera directa en su sanción pero en las legislaturas locales y en distintos espacios públicos se generó un debate muy interesante y primó una posición sensata que tiene que ver con el reconocimiento de derechos de incidencias de minorías que no perjudican a otras personas había en ese momento posiciones muy duras muy retrógradas desde mi punto de vista indignadas por el reconocimiento de derechos que en sí mismo no perjudican a nadie sino que benefician a sus sujetos a las sujetas a quienes va dirigida la ley así que en ese sentido claramente es una ley humanas hay un señor ahí estaba el diputado Lucas Godoy diputado del frente de todos por la provincia de salta el tema claro el tema que por estas horas tiene escenario central el congreso de la nación diez años de la sanción de la ley de identidad de género y como estuvimos viendo con nuestro móvil recién nos traía Lourdes desde el salón Delia Parodi diez años de esta ley y los diferentes eventos que hay en esta Cámara de Diputados de la Nación también hubo hoy un evento en el Senado de la Nación respecto a esta sanción de ley y lo que va a tener también en los próximos días en distintos sectores como vimos en un ratito nada más esta muestra fotográfica y de pinturas en lo que es el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados y casi simultáneamente otra convocatoria que se hizo en el anexo de la Cámara Baja también donde pudimos hablar con la ministra de Género Elie Gómez Alcorta y a lo largo de la jornada de hoy se van a seguir realizando eventos y hay uno también preparado en el salón de los pasos perdidos que también vamos a estar mostrando en minutos nada más es el tema Dani David es el tema hoy también en la Cámara de Diputados más allá de lo que nosotros estamos señalando de la agenda que tiene que ver con el Congreso Sí, sí, totalmente hoy como que frenó un poquitito de lo que tiene que ver con la exposición pública de la agenda del tratamiento de los proyectos de la cantidad de proyectos que hay y de las comisiones que se armaron y que se están armando y hoy el tema es el festejo de los 10 años básicamente Unieron las diferencias quedaron las diferencias de lado Sí, bueno porque también en estos proyectos está esta transversalidad vos recién estabas diciendo a la ministra te acordás cuando militaste este tema y hay un montón de los diputados que hoy son diputados que también trabajaron y en esos temas generalmente cuando es por más derechos trabajan todos juntos o sea que en ese momento ya había grietas hace 10 años ¿no? Había grietas hace 10 años Sí, sí había grietas hace 10 años Bueno, ahí se había trabajado en conjunto y hubo una votación que permitió salir de esta ley Pero hay siempre momentos también para unificar posturas y a veces y a veces esa unificación de posturas en estos proyectos identidad de género la ley de interrupción voluntaria del embarazo ese trabajo en conjunto de oficialistas opositores después sirvió para otros proyectos Sí, claro para proyectos más políticos con una carga política determinada presentada por los diferentes poderes ejecutivos en los últimos años eso también se vio reflejada pero bueno hoy se está celebrando 10 años de la ley de identidad de género distintos eventos aquí en la Cámara de Diputados que después de la pausa vamos a estar mostrando también lo que está ocurriendo en otros sectores del Parlamento Nacional y vamos a estar conversando también con otros diputados respecto a la agenda del Congreso que tiene ya a partir de mañana varios temas para discutir y varios temas que tendrán que ponerse de acuerdo oficialistas y opositores Pausa esto es el análisis por aquí por DTV ya regresamos lo que pasa en comisiones lo que pasa en las fusiones lo que pasa en el Congreso lo que querés saber de nuestro Parlamento te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso ¿qué es tener tu casa propia? ¿es tener un título que diga que es tuya? sí pero es más que eso es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa y a partir de ese momento todo cambia los mates van a tener un sabor único las pastas van a ser más ricas que nunca y las noches en familia más divertidas por eso lanzamos casa propia un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia casa propia es construir futuro Reconstrucción Argentina Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados ya sea creado por un legislador enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud Un diputado puede formar parte de varias comisiones Cada comisión se compone de un presidente un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años Para que la comisión funcione debe tener quórum es decir un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones Lo que pasa en el recinto Lo que pasa con las leyes Lo que pasa en el Congreso Lo que querés saber de nuestro Parlamento Te lo contamos nosotros Porque somos tu voz en el Congreso DTV El periodismo en el Congreso Cuando la vi dije este gato lo quiero tener lo quiero cuidar La vi a Pope que era más chiquita que un gato Como vi en el departamento eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia Apenas llegó ya generaron un vínculo muy lindo Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo Teníamos que hacer cargo de la vacunación de la capacitación de la constación así que nada asumimos esa responsabilidad Hacer que todo sea más lindo más feliz un ambiente más cariñoso Fue él y es él Van a estar agradecidos de por vida ProTenencia Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar Porque la amistad no se compra Conocé las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar barra ProTenencia Argentina Unida Argentina Presidencia Lo que piensan las diputadas Lo que piensan los diputados Lo que pasa en el Congreso Lo que querés saber de nuestro Parlamento Te lo contamos nosotros Porque somos tubos en el Congreso DTV El periodismo en el Congreso Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta que es cuidar y acompañar a otras personas y aunque mi mamá siempre me apoyó creo que sin la Asignación Universal por Hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda Asignación Universal por Hijo Igualando Oportunidades ANSES Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Muy bien regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión nos vamos rápidamente a nuestro móvil con Lourdes López que está en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados Lourdes adelante Así es estamos aquí en el salón de los pasos perdidos a punto de comenzar lo que va a ser esta muestra teatral y además musical brotecitos nuestras canciones y se llama este evento y aquí a mi lado tengo a la directora de Igualdad Gisela Manero bueno Gisela bienvenida a esta a esta transmisión y además preguntarte bueno qué significa también esta ley de identidad de género y a 10 años de su promulgación finalmente hola qué tal buenas tardes cómo están gracias por acompañarnos como siempre en nuestras actividades bueno hoy tenemos la posibilidad en este salón de los pasos perdidos celebrar los 10 años de la ley de identidad de género una ley pionera en el mundo y una ley que viene a ampliar derechos de todas las personas de poder elegir realmente quienes queremos ser y creo que es un motivo para poder celebrarlo y para abrir las puertas de esta Cámara diputados que fue por supuesto protagonista en aquella sanción hace 10 años así que hoy estamos recibiendo a organizaciones sociales de los movimientos LGBTIQ+, que son por supuesto quienes han peleado por este derecho muchísimos años hace mucho más de 10 años y hoy queremos celebrar poner en valor a todas aquellas que ya no están como Loana como Diana y que en este salón de los pasos perdidos con toda la importancia y la relevancia que tiene poder bueno ser anfitriones de todas estas organizaciones que merecen que acompañemos hoy esta celebración Gisela ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda ¿cómo están? muy bien bueno Gisela un momento de no solo para recordar esta fecha los 10 años sino también para estar bueno recordando desde el punto de vista del trabajo que se hizo las anécdotas que tendrán los que están y las que están participando en ese salón de los pasos perdidos como en otros sectores de la Cámara de Diputados que hoy estuvieron realizando varios eventos casi de manera simultánea si hoy estuvieron acompañando una actividad impulsada por la diputada Gabriela Esteves estuvieron acompañando la ministra de las mujeres género y diversidad Elizabeth Tómez Alcorta y la ministra de Salud Carla Bisotti junto con diputadas nacionales que acompañaron la actividad y un poco también tuvo que ver con eso en clave de poder recibir a todas las activistas que hace muchísimo tiempo vienen luchando como decía recién que muchas dejaron la vida en esta lucha y que como sabemos la sanción de todas las leyes se debaten y se discuten en este recinto y se sancionan en este congreso pero la lucha es de los movimientos y las luchas comienzan en las calles en los barrios así que creo que la ley de identidad de género es un poco el reflejo de esa militancia y de ese movimiento así que hoy las verdaderas protagonistas son las compañeras trans, travestis les compañeres que bueno es una celebración y también una conmemoración como decía para aquellas que dejaron su vida en la sanción de esta ley Gisela ¿qué tal? ¿cómo estás? Daniela Mosetik te saluda pasaron 10 años de esta aprobación y por ejemplo no hace mucho el congreso aprobó el cupo travesti trans el cupo laboral ¿no es cierto? digamos como leyes que van siendo complementarias ¿no? y que demuestran que se puede seguir trabajando en el mismo ámbito ¿cómo va esa implementación del cupo? ¿hacia dónde se puede tener perspectiva de seguir trabajando en este plano? bueno bueno sí totalmente la ley de cupo laboral era también una de las banderas que venían las personas de la diversidad llevando adelante en la cámara contamos con un programa de empleo formación y desarrollo para personas travesti trans que es un programa que depende del departamento de géneros y diversidad sexual de la dirección general de recursos humanos y a la fecha en la cámara de diputados hay 22 personas que ya ingresaron y hay 5 personas que ya están en trámites de ingreso y es una política que no solo es el acceso al empleo sino que también es la permanencia es un poco poder trabajar en todas en nuestro caso en nuestra institución en nuestra cámara puertas adentro en todas las áreas que componen que hacen al trabajo cotidiano de la cámara de diputados justamente para poder trabajar en espacios inclusivos libres de discriminación libres de violencias así que la política de empleo en la cámara es una política real es una política que más allá del acceso acompaña la permanencia acompaña la formación hay distintos proyectos que acompañan programas que acompañan la implementación que tienen que ver con la inclusión financiera con la inclusión digital son personas que por primera vez en su vida acceden a un empleo formal y eso hay que poder más allá del ingreso acompañarlos con políticas concretas y con todas las personas que habitan ese espacio de trabajo donde donde las compañeras los compañeros y las compañeras se van incluyendo Gisela gracias por estos minutos para con diputados televisión gracias a ustedes gracias Lourdes gracias acá nos vamos a quedar obviamente con más de esta de esta muestra seguramente música también va a haber mucha parte cultural y obviamente testimonios de protagonistas a partir de la de los 10 años de la promulgación de esta ley 26.743 gracias Lourdes López ahí desde el salón de los pasos perdidos 10 años se cumplen de la sanción de la ley de identidad de género por parte del congreso de la nación y habló el diputado nacional de Daniel Goyán diputado de Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires de esta manera 10 años pasaron muy rápido de una ley que creo que marcó un antes y un después porque por supuesto que las luchas no se terminan en un solo día hay debates culturales hay procesos que necesitan de que los pueblos entiendan mayoritariamente que a veces se han incurrido durante la historia muchas veces en discriminación estigmatización de aquel que es diferente bueno creo que ese día se puso recuerdo bien yo se puso en agenda ya definitivamente recuerdo muy bien las palabras de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo ahí en en la casa de gobierno que ella sentía que ese día era un día importante porque había mucha más gente que iba a poder vivir mejor de acuerdo a cómo se auto percibe en su condición en su género ¿no es cierto? y que no le habían quitado nada a nadie sino que al contrario habían agregado más derechos para un sector que históricamente había sido muy golpeado estigmatizado discriminado y que se empezaba a construir por lo tanto otra agenda y después recuerdo también muy importante porque estando yo en el año 2015 como ministro de salud de la nación tuve oportunidad junto con nuestro equipo de reglamentar el artículo 11 de esa ley ese artículo no había sido reglamentado y era muy requerido por varios colectivos porque daba realmente las condiciones concretas de acceso a los derechos a partir de una demanda que había para que las personas pudieran acceder a los tratamientos que hay de acuerdo a cómo se auto perciben bueno ahí estaba el diputado Daniel Goyán con los 10 años de la sanción de la ley de identidad de género en la República Argentina hablamos de la actualidad en el Parlamento de la Nación que tiene varios proyectos que tiene conformación de comisiones mañana por lo menos un par de comisiones la de asuntos constitucionales la de justicia que se va a ir formando y hablando de proyectos hay un proyecto que tiene que ver con la presentación que hizo el diputado nacional Máximo Kirchner que tiene que ver con adelantar cuotas sobre lo que se había prorrateado el aumento del salario mínimo vital y móvil para este año 2022 la diputada Susana Landrycini del Frente de Todos decía lo siguiente obviamente que todos estamos preocupados por el nivel de deterioro de salarios y jubilaciones en términos reales de capacidad adquisitiva por la estampida inflacionaria producto de la guerra a partir del 24 de febrero que se sumó a la inflación que ya el mundo tenía por la salida de la pandemia y los desajustes en las cadenas productivas en la logística que han elevado los costos de producción a nivel mundial pero que además se suman a la inflación argentina que es parte de nuestra historia de nuestra dinámica económica de nuestra puja entre sectores y de la concentración en algunos rubros básicos como los alimentos los insumos industriales ¿verdad? y algunos servicios también pero esto sería deseable fuera un trabajo interno con las autoridades que conducen la política económica y la política de ingresos la política productiva y de distribución está diciendo que no estuvo acordado con Guzmán básicamente supongo que hay un adelantamiento de posiciones presionando sobre decisiones en la política económica en un debate que ya viene siendo no solo interno sino público se expresa una necesidad de la población también está la necesidad de articular eso con el cumplimiento de algunas cuestiones que tienen que ver con el déficit fiscal con la emisión monetaria y con la relación con las empresas privadas Bueno ahí estaba la diputada Susana Landresini planteando y hablando de esta iniciativa de este proyecto y en definitiva también planteando esas diferencias en el seno del oficialismo lo que plantea Máximo Kirchner con su proyecto lo que plantea la Cámpora con este proyecto difiere con lo que plantea el ministro de economía que es Martín Guzmán que es el encargado de llevar adelante la viabilidad también de estas iniciativas por lo general cuando hay proyectos del oficialismo hay consultas antes de la presentación siempre hay consultas entre el legislador del oficialismo o el presidente del bloque del oficialismo con el poder ejecutivo y de ahí se ve la viabilidad de poder implementar determinado proyecto de ley Bueno aquí lo que planteaba la diputada Landresini es que hubo una presentación se anticiparon las consultas con el ejecutivo la presentación de este proyecto de ley proyecto que el señor David Cajón nos va a ampliar con datos muy precisos David Vamos a ver unas placas de lo que tiene que ver con este proyecto que presentó Máximo Kirchner que lo acompañan varios diputados básicamente de la rama sindical de los diputados del Frente de Todos y como bien decíamos es un proyecto de ley para adelantar las cuotas del salario mínimo vital y móvil propone el incremento del 45% que se pautó en marzo en el Consejo del Salario para que se cobre en julio y no en enero del 2023 en marzo lo que se hizo es el Consejo del Salario que reúne a sindicalistas a empresarios del sector privado y al gobierno planteó un incremento del salario mínimo vital y móvil en cuotas hasta enero del año que viene bueno dice bueno traigámoslo todo para acá todo para este el primero de julio para para que en enero del 2023 así supere efectivamente el índice inflacionario vigente y proyectado eso es lo que dice el texto del proyecto de Máximo Kirchner pone como fecha adelantar el primero de julio la totalidad de los aumentos pautados para que entonces te lleva el salario mínimo el primero de julio en 47.850 pesos te lo pone en esa en esa cifra que esa es la cifra que tendría que estar en enero en enero del 2023 dentro de 6, 8 meses claro en la placa siguiente lo que vamos a ver es que esto que decíamos cuenta con el apoyo de los legisladores de las ramas sindicalistas movimientos sociales y entienden que adelantar ese aumento pautado lo que hace es superar efectivamente el índice de inflación la famosa frase de que los salarios le ganen a la inflación en la en la placa siguiente tenemos una parte del texto de lo que dice Máximo Kirchner dice resulta necesario dictar medidas que garanticen el valor de los ingresos de los trabajadores lo mismo que veníamos comentando considerando que a fines de junio los trabajadores percibirán el aguinaldo y el gobierno abonará la segunda cuota del refuerzo de ingresos los famosos 18.000 pesos la segunda cuota de 9.000 pesos entendemos que debe adelantarse al mes de julio el aumento de las cuotas pautadas para los meses de agosto y diciembre a fin de hacer efectiva una política de mejoras de ingresos esto es la discusión que está llevando adelante cierto sector del oficialismo que tiene que ver con que los salarios le ganen efectivamente a la inflación el problema que vos tenés es que cuando uno mira el acumulado de salarios el promedio te da que en el anual empatan más o menos con la inflación por lo menos el año pasado más o menos empatan el problema que tenés es que la inflación va más rápido que salarios por eso dicen adelantémoslo en la placa siguiente acá tenemos con lo que se aprobó en el consejo del salario el 16 de marzo aumento del 45% dividido en 4 tramos un 18% en abril un 10 en junio otro 10 en agosto un 7 en diciembre con revisión en agosto próximo un 7 en diciembre y cobras en enero terminás cobrando los 47 mil casi 48 mil pesos en enero nuestro compromiso como espacio político es proteger el salario de los trabajadores y trabajadoras muy similar a lo que decía la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada en el Chaco implica que los mismos le ganan la inflación y recomponer lo perdido durante la gestión macrista esta medida digo recomponer lo perdido la gestión macrista deja el gobierno con una caída del salario real de 20 puntos respecto de la inflación si bien es insuficiente apunta a dar a cumplimiento con ello dice Máximo Máximo Kirchner en la próxima placa bueno acá tenemos los firmantes tenés Vanessa Silley sindicalista Hugo Yasky sindicalista Rosa Martínez Sergio Palazzo Sergio Palazzo que logró 60% y tuvo una felicitación y una felicitación 60% más un bono más un montón de cosas y son todas paritarias cortas lo que estamos viendo que se están cerrando son paritarias muy cortas ahora escuchamos recién a la diputada que decía bueno no fue consultado del Ministerio de Economía esto porque lo de la consulta del Ministerio de Economía el salario mínimo vital y móvil se toma no solo para el salario del sector registrado que es el mínimo que se tiene que cobrar sino que están atados un montón de prestaciones del Estado a este salario mínimo por ejemplo los planes sociales hay planes sociales que están atados a esto si uno mira el plan Progresar Trabajo es el 50% del salario mínimo para el Estado Nacional con lo cual si vos adelantás el valor de enero se lo adelantás a julio le cambiás la ecuación económica y los números que tiene el Ministerio de Economía lo mismo las asignaciones universales lo mismo el 82% móvil de los jubilados que tienen el 30% de los aportes lo mismo lo mismo es lo que tiene que ver con el salario de los docentes todos esos todos esos indicadores de la economía se modifican sobre la base del salario mínimo si uno adelanta esos 48 mil pesos que están pensados para enero para julio modifica el resto el resto de las variables económicas para esos para esos salarios para esas asignaciones por eso es la 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 conversación esta de si le avisaron si lo conversaron con el Ministerio de Economía porque si no porque si no se va a adelantar y en definitiva en diciembre ese salario no le va a ganar a la inflación no pero no solo que no le va a ganar a la inflación sino que vos cuando lo adelantás a julio modificás el resto de los salarios y entonces necesitas más fondos para hacer frente por ejemplo a pagar el 50% de aquellos trabajadores que estén dentro del progresar trabajo o sea no es lo mismo pagar el 50% de 33 mil pesos que de 48 mil pesos para el Estado Nacional claro no es lo mismo el 50% de no es lo mismo que la variación del 80% móvil de la jubilación sea sobre 33 mil pesos que sobre 48 mil pesos esas son las variables que se modifican que aunque vos no tengas presupuesto el Ministerio de Economía lo tiene presupuestado por eso hace el Ministerio de Economía el Ministerio de Trabajo modifican el salario mínimo vital dice bueno lo vamos a modificar un 45% pero en cuotas en cuotas a enero porque la cuenta les da que recién en enero podrían pagar un salario mínimo vital móvil de 48 mil pesos obviamente también impacta en el sector no registrado porque es el indicador que se toma para poder medir algún tipo de salario en el sector no registrado que no tiene capacidad de negociación no hay forma de control no tiene control de parte del Estado entonces se toma este salario para decir bueno esto es el piso a partir del cual se tiene que pagar todo esto esto entró el jueves de la semana pasada entró a la Cámara de Diputados mientras la Cámara de Diputados estaba sesionando el diputado Máximo Kirchner hizo la presentación en mesa de entrada de este proyecto se tiene que obviamente girar a presupuesto lo tiene que discutir la Comisión de Presupuestos y Hacienda obviamente cuando se le pregunta al Ministerio de Economía qué opinión tiene sobre esto contesta no nos comentaron nada vamos a analizar los números pero todavía el Ministro de Economía no habló nada sobre este proyecto algo similar sucedió con el proyecto que entró por el Senado con respecto a la moratoria previsional también si bien se puede hacer que entró el viernes eso al día siguiente exactamente si bien se puede por supuesto hacer una iniciativa de parte del Congreso bueno generalmente son temas que vienen dados desde el Ejecutivo con un cálculo o con perspectivas de cuánto va a salir una moratoria a quienes podría alcanzar entonces claro manejar los números desde el Congreso a veces no es tan sencillo por eso o no son exactamente las prioridades o bueno por eso también sorprende que sea departamento del oficialismo recién Camila Crescimbeni la diputada del PRO nos decía a veces la oposición se le dice que no puede hacer algunas propuestas lo que tiene que ver con los números generalmente no pero bueno en el resto sí ahora están haciendo desde el oficialismo así que bueno verán entre ellos y mañana hay otra presentación mañana hay otra presentación a las 11 de la mañana el diputado Itaí Hackman junto a los diputados la diputada Saracho claro y el diputado se me fue el nombre hay un tercer diputado que son forma parte también de la agrupación de Grabois son la representación de Grabois dentro del Frente del Frente de Todos van a presentar un proyecto de ley que tiene que ver con un salario mínimo universal es Fagioli que también me estaba en duda porque me pareció que sí pero también firma el de Máximo Kirchner Fagioli un salario mínimo universal algo que desde varios sectores del oficialismo viene alentando pero que es el ejecutivo lo mantiene a distancia porque todo esto digo todos estos proyectos el que hablábamos que se presentó en el Senado este el salario universal digo todo hay que marcarlo en que la Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario en donde tiene que cumplir ciertas pautas económicas que tienen que ver con el déficit buena parte del déficit de la Argentina se va en jubilaciones y ayuda social entonces digo todo esto se modifica claro por eso es importante la consulta al Ministerio de Economía por eso es importante porque a partir de ahí viene también la consulta al Presidente de la Nación ¿no? y bueno sí pero viene con cierto recién te mencionaba justamente lo de la felicitación a Sergio Palazzo que viene de parte de Cristina Kirchner este aumento del 60% que por un lado por supuesto es un beneficio para todos los trabajadores del gremio los quienes están enrolados en el sindicato de bancarios pero por otro lado también incrementa esa carrera a la inflación y es lo que justamente se menciona que hay preocupación en el gobierno si las paritarias van muy alto los precios también van arriba a veces generalmente la política del Ejecutivo es bueno que sea unos puntos menos que la inflación así no vamos en esa carrera permanente pero bueno aparte porque ahí lo que generas también es que generas un incremento donde la demanda empieza a presionar sobre la oferta y entonces frente a la sensación de una inflación muy alta una pérdida del poder adquisitivo esa demanda va muy rápido al mercado no va al ahorro se va muy rápido al mercado y te genera inflación por demanda porque el problema de la Argentina es que como dijo creo que el viernes la vicepresidenta digo todas las teorías económicas en la Argentina no funcionan pero entonces vos tenés una inflación multicausal en donde la demanda forma parte de esa inflación claro vos tenés cada vez más te quema la plata claro tenés muchos pesos circulando que genera una demanda entonces dicen bueno frente a la imposibilidad de acceder a bienes durables una casa digo frente a la imposibilidad de acceder a estos bienes durables un auto digo ese tipo de cosas que se muestran caras porque están en dólares se vuelcan al mercado de consumo y se vuelcan muy rápido entonces la demanda es mayor que la oferta y entonces la oferta frente a una demanda mayor ¿qué es lo que hace? sube los precios claro yo tengo esta lapicera para vender y antes y me la quieren comprar ustedes dos bueno el que me paga más se la doy claro bueno eso básicamente no sé ¿quieren una lapicera chicos? ¿no? por ahora no es muy cara muy cara muy cara bueno pero hablando un poco de la agenda que se viene también no dejemos de lado la agenda que pasó porque la agenda que ha pasado en la Cámara de Diputados con una sesión en la cual primero se anticipó lo que va a ser la agenda de esta semana a partir del acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición más allá que en llevar adelante una sesión especial y la oposición de avanzar con su número de legisladores para llevar a que se reúnan las comisiones para tratar el proyecto de ley de boleta única de papel que este miércoles va a comenzar ya con tratamiento en la Cámara de Diputados pero el consenso también sirvió para avanzar con otros proyectos en el caso de la ley de cannabis medicinal ya convertirlo en ley convertirlo en ley la ley de cannabis y de cánimo industrial una sesión que se fue como construyendo como de a poco como que fue primero la iniciativa de la oposición ahí también ahí arrancamos el lunes ahí arrancamos el lunes un pedido de sesión especial que se venía se venía oliendo pero bueno que si sucedía si se bajaba si no se bajaba no se bajó se incrementó se incrementó surgió también ahí se dio el pie para arrancar el debate de UBA también que es otra de las agendas que se abre esta semana y bueno ahí como decís vos en ese acuerdo entraron cannabis medicinal la media sanción final después el resultado fue la media sanción de la ley de respuesta integral al VIH el tema de la prórroga de la continuidad de este incentivo para la construcción privada y el acceso a la vivienda que eran bueno temas que venían ya tenían un tiempo pendientes que venían anotados en la lista de las extraordinarias y que se seguían postergando claro finalmente empezó a tratarse la agenda de las extraordinarias exactamente podemos decir que arrancó finalmente tardó pero finalmente la agenda de las extraordinarias llegó y se ha incluido también algún parte del temario que quiere la oposición con la boleta única con la boleta única es que me parece que es el congreso que vamos a ver estos dos años donde la negociación va a estar dada también sobre los temas después se verán las comisiones se verá quién consigue los votos pero para poder llevar adelante algunos temas tanto la oposición como el oficialismo se va a tener que sentar y decir bueno yo quiero discutir esto vos qué querés discutir bueno este no este sí claro vamos a ir negociando los temas después cada uno conseguirá los votos que necesita para poder llevar adelante me parece que en el caso boleta única lo que sucedió es que el oficialismo necesitaba sesionar necesitaba aprobar leyes bueno habilitó el tratamiento por lo menos en el recinto de boleta única diciendo bueno no tienen los votos lo discutiremos en la comisión hay una estrategia que está planteando la oposición con los diferentes temas que es pedir una sesión especial forzar la discusión si no están los números para esa sesión especial forzar la discusión en comisión al oficialismo pasó con la ley de alquileres pasó con la ley de boleta única pasa y va a pasar con el tema de los créditos suba exactamente lo que pasa eso lo explicó Silvia Lospenato la secretaria parlamentaria del PRO es como que lo van logrando pero el camino es mucho más largo que poder incorporar o sea primero juntar el quórum ese quórum que el otro día no estaba justo y que en el análisis de quienes estaban en ese acompañamiento de la boleta única hay algunas pistas de posibles aliados de posibles se abrieron algunas instancias una izquierda que estuvo partida un acompañamiento de los liberales un Provincias Unidas también que estuvo diverso al momento de votar pero nada se le hace muy largo el camino a la oposición entonces bueno negociamos hacemos entrar estos tres proyectos que quiere el oficialismo dentro de esto solo estaba el tema de la construcción que es uno de los temas que lo económico es lo que le está preocupando al oficialismo y ahora viene Compra Argentino mañana viene Compra Argentino así que ahí también creo que va a haber una instancia de choque pero vos fijate en esto que estamos viendo este Congreso esta Cámara de Diputados en donde las negociaciones son constantes y recién hablábamos sobre los proyectos de ley que presenta cierto sector del oficialismo que son inconsultos que generan un costo fiscal y entonces hay que estudiarlos desde ese lugar cuando se discutió el blanqueo de capitales para la construcción cuando uno ve como terminó votando el proyecto de ley que llevaba la firma del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el presidente del bloque del PRO Cristian Ritondo cuando uno mira el acompañamiento del oficialismo pero de la oposición hay 50 y pico de votos en contra y todos esos son de la coalición cívica y de la unión cívica radical que son los que dijeron bueno no acompañamos a pesar de que el proyecto era de Cristian Ritondo también ahí las negociaciones son hacia afuera y hacia adentro y claro lo que se marca es que cuando vemos las diferencias y lo planteamos antes con el proyecto de Máximo Kirchner entre los sectores de la Cámpara o sectores más alineados con Cristina Fernández de Kirchner y por el otro lado los sectores más alineados o con los gobernadores o con Alberto Fernández en el seno de la oposición también está sucediendo lo mismo sí, claramente y me parece que eso mostró dejó ahí en claro algunas discusiones por ejemplo que el interbloque junto por el cambio no tenga un presidente tiene que ver con que la coalición cívica se opone a que Cristian Ritondo sea el presidente del interbloque a pesar de que era algo que había sido acordado más allá de la división del radicalismo que tiene también su propia interna que tiene dos bloques que para marzo se iban a unir supuestamente pero quedó claro que no hay por lo menos en el corto plazo no se van a unir con lo cual ahí también hay otra discusión los bloques más chiquitos que tiene juntos por el cambio digo sin ir más lejos López Murphy ha votado en contra del acuerdo con el FMI Monetario Internacional se ha mostrado de esa manera hay algunos diputados que votan en contra por la ley de HIV digo no es que está todo no existe está homogéneo claro lo que no vamos a ver es una cámara de diputados donde lo piramidal esté presente claro y en el medio de Juntos por el Cambio también apareció mi ley hace pocas semanas si se incorporaba o no se incorporaba si está en el documento del Cambio si no está si lo mencionamos yo si sería expert también estaría preocupado porque no lo llamaron a él bueno nadie lo nombró expert pero sí a mi ley ahí también si bien a ver ante el desconocimiento electoral cuando fue la campaña electoral medio que se los emparentaba y ellos como que ocupaban un lugar el mismo espacio con el nombre invertido la libertad avanza avanza la libertad pero han tenido diferenciaciones en el andar de los primeros meses legislativos a ver expert más racional más participativo de la actividad legislativa mi ley siguió un poco con la tónica de la campaña apostando a esto a crecer a ser mediático a ganarse el lugar a subirse el precio a subirse el precio a eso a la mención mañana sortear de vuelta su sueldo y con eso está logrando unos niveles no es de adhesión de conocimiento por lo menos o de interés al menos de lo que dice y bueno estos juntos con el cambio que por ahí le disputa la parte de ese electorado le preocupa bueno con esa situación planteada en la oposición también lo mismo lo que decíamos la situación interna planteada en el oficialismo de esa manera se van transitando los proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación donde necesita un mayor esfuerzo para lograr consensos tanto el oficialismo como la oposición y avanzar con los diferentes proyectos de ley como avanzaron la semana pasada con la ley o el proyecto sancionado de VIH que ahora es un proyecto que va a ir al Senado de la Nación ya está en consideración del Senado Nacional pero que tuvo también un cierto acuerdo aquí en la Cámara de Diputados y sobre este tema particularmente el radical Fabio Quetlas de la Provincia de Buenos Aires decía lo siguiente voté a favor voté a favor de la protección a excepción del régimen previsional pero sí voté a favor de la protección ¿por qué votó con excepción de ese punto? porque bueno hay un montón de argumentos pero hay un montón de dolencias físicas no sé si de similares pero que producen cuestiones invalidantes a las que le deberíamos dar un tratamiento homogéneo entonces es un tema vuelvo a decir si se estableció el régimen no lo considero un régimen de privilegio ni mucho menos y me parece que la Argentina pero que estaría bueno contemplar otras realidades no y soy de los que creen que si un rol el rol de cuidado que como sociedad tenemos que tener unos frente a otros es un rol que me parece importante ahora así como cuido digamos de grupos vulnerables situaciones personas en situaciones de padecimiento cuido de los recursos públicos bueno ahí estaba la opinión de Fabio Ketlas uno de los diputados de la Unión Cívica Radical que estuvo señalando que votó a favor de este proyecto de ley que repetimos se había logrado un gran consenso en las comisiones respectivas y que posteriormente se dio en el recinto y ahora este debate está en el Senado Nacional Dani Mosetik ¿qué podemos decir sobre este tema? ¿qué podemos decir? bueno primero en primer lugar media sanción para este proyecto se logró el jueves pasado por lo tanto ahora todo queda en manos del Senado que se descuenta que va a seguir el mismo camino es un tema que tiene consenso y en realidad generalmente todo lo que tiene que ver con salud viene trabajado previamente así que se descuenta que el Senado en este 2022 le va a dar sanción definitiva y bueno después la puesta en marcha que en estos temas no es de un día para el otro por lo tanto va a llevar su tiempo esta ley nacional de respuesta integral al VIH deroga la ley 23.798 del año 1990 que declara de interés nacional la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida la detección e investigación de sus agentes causales el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad su prevención la asistencia y rehabilitación incluyendo la de sus patologías derivadas como así también las medidas tendientes a evitar su propagación y en primer lugar la educación de la población o sea piensen en este tema en 1990 y estamos hablando de la identidad de género una década atrás piensen en tres décadas atrás en un tema que surge la preocupación en los años 80 en esta respuesta rápida respuesta legislativa en 1990 bueno hoy estamos a 2022 32 años después evidentemente quedó súper viejo y este fue el momento de bueno revisarlo uno de los cambios por ejemplo es que incorpora las hepatitis virales la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual al todo el texto de la norma es decir lo que está contemplando solo con VIH incorpora también en el tratamiento a estas enfermedades estas afecciones infecciones de transmisión sexual también hay varias ¿no? persigue la sostenibilidad de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos es decir renueva este compromiso de la gratuidad de los medicamentos para el tratamiento del VIH y de todas estas enfermedades promueve la producción pública y la sustentabilidad de los tratamientos claro o sea siempre para adelante ¿no es cierto? no dar marcha atrás y hablando de producción pública de medicamentos en los 90 no estaba en los 90 no estaba por eso seguramente se estaba realizando de manera de hecho pero bueno ahora lo incorpora en la ley y en el artículo 1 propone la declaración de interés público nacional de la respuesta integral e intersectorial a las enfermedades de transmisión sexual los medicamentos las vacunas y procedimientos la investigación y el desarrollo de tecnologías locales y la participación activa de las personas con VIH y enfermedades de transmisión sexual en la respuesta integral que se le brinda desde la ley es decir una mirada amplia ¿no? una mirada amplia los derechos que ya están 32 años después ver esos derechos cómo se pueden ampliar y actualizar ¿no? porque en aquel momento en los 90 era medio un tabú era no se conocía no se sabía sobre realmente la expectativa de vida la ciencia misma no tenía datos o tenía muy pocos datos sí hace 30 años se esperaba la vacuna y la vacuna no llegó ¿no? teniendo el caso del COVID que se hizo un desarrollo tan rápido en este caso todavía no hay pero ya hay mayor conocimiento de la expectativa de vida de los tratamientos cuáles funcionan qué es lo que se necesita cuánto dinero le insube el Estado porque eso también tiene que ver con los números estuvo en la Comisión de Presupuestos también y acá desglosé el artículo 9 que tiene que ver con estos derechos laborales y el derecho al trabajo y a la permanencia en el mismo sin discriminación despidos suspensiones hostigamientos reducciones salariales violencia y que también no sea condicionado el ingreso a fuentes laborales por pruebas diagnósticas eso ya lo tenemos incorporado sabemos cuando nos hacen un examen para ingresar un preocupacional no te lo pueden hacer no es un motivo para no poder ingresar a un trabajo tener un test de VIH positivo y mirá recién me llamó la atención también cuando hablaban de el polaboral travesti trans no solo el derecho al trabajo sino la permanencia por ahí conseguir un trabajo y poder quedarse en ese trabajo tener una estabilidad tener una cierta previsibilidad de lo que va a ser tu vida de tener los derechos laborales de tener obra social de tener aportes de pensar en una jubilación bueno en este caso también esa defensa al trabajo a poder ser contratado sin discriminación y a poder permanecer en ese mismo trabajo poder declarar que tenés la enfermedad también y que con eso no suceda nada por eso bueno parte de esta discriminación positiva como se establece esto es lo que utilizaron los ocho diputados que votaron en contra para sus argumentos los ocho diputados que votaron en contra de esto fueron los cuatro libertarios Spermi, Ley Píparo, Villaruel y después votaron contra López Murphy Pablo Torello Francisco Sánchez y Paula Omodio y básicamente la argumentación tenía que ver con esto con que que se crea un observatorio en el INAI y decía entonces la crítica era lo hacen en contra están generando un mayor gasto para el Estado es una oficina nueva digo me parece que de vuelta una ley del 90 que se estaba actualizando respecto de la realidad que se vive que ya se tendría que haber actualizado que se tendría que haber actualizado pero digo se actualizaba hoy respecto de la realidad que se vive en estos tiempos digo si la discusión es se crea un observatorio en el INAI y entonces es un incremento en los gastos del Estado me parece un poco chiquito para lo que se estaba discutiendo pero bueno hay ocho diputados podés votar en contra de ese punto o proponer otra cosa se opusieron en esta discusión y básicamente cuando argumentaron lo hicieron en esa línea en lo que tiene que ver con los gastos del Estado y no sobre si la norma apuntaba y cubría a lo que estaba pensado que era tratar de acompañar y solucionar las vidas de aquellas personas que están enfermas de HIV claro digo se concentraron mucho más en eso en el costo en la oficina en el INADI que si son más lugares para trabajadores del Estado en los números sí bueno hay también con esto que hablábamos recién de mi ley hay un intento también por una diferenciación no es no es figurar pero es llamar un poco la atención o diferenciarse en este caso López Murphy tal igual también como lo hizo en el en el caso del acuerdo con el con el fondo ¿no? fue el único que votó diferente de lo que es un interbloque opositor enorme que logró reunir ahí adentro a un montón de de matices y se diferenció solo tiene un tiene un monobloque también pero siempre tratando de marcar la cancha o en vez de me parece en este caso del Hivera muy chiquito como dice como dice David ¿no? si me parece que la discusión aparte digo si el el proyecto de ley si el acuerdo con el fondo monetario te parecía malo si el acuerdo con el fondo monetario te parecía malo vos podrías decir bueno yo acompaño el acuerdo después cuando empezás a desgranar la discutís en eso lo mismo que vos en esta ley si te parecía que crear un observatorio en el Inadi era un gasto superfluo vos decías bueno yo apruebo la ley pero voto en contra del artículo y exponés digo por ahí convencés al resto de que es un gasto superfluo que con la estructura que ya tiene el Estado ya era suficiente pero no digo me parece que oponerse a una ley que trata de mejorar la vida de las personas a mí me parece particularmente extraño claro digo esto a veces cuando discutimos sobre los dogmas que a veces se maneja adentro no hay que no vamos a votar a favor de ningún impuesto pero si el impuesto es progresivo y significa la eliminación de un impuesto regresivo tampoco los dogmas me parece que no hacen bien claro bueno hablamos de la actividad parlamentaria hablamos que se van conformando comisiones hay comisiones que decíamos asuntos constitucionales que se está conformando mañana también está conformándose la comisión de justicia hay resolución David de la Cámara de Diputados para conformar por lo menos más de 10 comisiones si se acaban de de firmar 11 comisiones entre las más importantes tenemos asuntos constitucionales que la va a presidir Karina Banfi justicia no 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 si 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 a ver si no leí mal este está por orden alfabético por eso ah está por orden alfabético tenés razón me lo cambiaron me lo cambiaron como venía antes me lo cambiaba ahí estamos viendo la resolución del presidente de la Cámara no 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 hay precisiones sobre las titularidades no pero cambiaron como lo venían presentando tiene razón Daniela la comisión de asuntos constitucionales la va a presidir uno de los en principio el oficialismo que hasta el 10 de diciembre fue el diputado nacional por la Pampa Pérez Araujo Pérez Araujo que está en la comisión y que podría presidir mantener esa presidencia tenemos a María Eugenia Vidal ahí por ejemplo que empiezan a sumarse Graciela Camaño claro Mario Negri o sea figuras además son figuras obviamente son casi las figuras más importantes que tiene cada uno de los bloques y que van a tener que llevar adelante no solo la discusión de la boleta única sino también la discusión del consejo de la magistratura por eso ahí tenemos a un Pablo Tonelli a una Graciela Camaño tenemos a Vanessa Sile y también que está vinculada a los temas judiciales a Rodolfo Tailade a Rodolfo Tailade exactamente va a estar interesante esta comisión tiene figuras muy fuertes y la de justicia también que se va a conformar ahí viene la de justicia la de justicia repite algunos nombres ahí también aparece obviamente Vanessa Sile ahí está el diputado Manuel Aguirre está Yacoviti el diputado Yacoviti Laura Rodríguez Machado también la abogada que es del PRO está Leopoldo Moró está también está Graciela Camaño está Fernando Iglesias Silvia Lospenato ahí también bueno o sea que se anticipan reuniones de comisión con debates intensos desde lo parlamentario desde lo técnico pero también desde lo político totalmente con fuertes fuertes discusiones políticas que se van a ir a dar en esa comisión ahí está la comisión de legislación del trabajo que los diputados de extracción sindical la mayoría va a estar en esa comisión Exactamente Acá veo a Palazzo Oma Chea Vanessa Silei otra vez Acá aparece Cristian Ritondo por ejemplo Hugo Yasky Claro Sí Aparece Vidal también Nuevamente Sí José Carro que es de la CTA también está bueno hay otra de la comisión la comisión de comercio Exacto que Hernán Lombardi esa comisión No era la titular anterior que era una de las comisiones que estaba en manos de la oposición y que aspira a seguir siendo presidenta Por supuesto exactamente ahí si es que generalmente se respeta que si permanece en manos oficialista opositora el titular generalmente salvo que haya habido algún cambio en ese acuerdo de a quien le va a pertenecer Pero ya aportan hacia adentro de la oposición Exacto ¿No? Sí, sí Sí, y ahí lo veíamos que integra José Luis Gioja y Sergio Casas que es el diputado que va a dar la conferencia de prensa en la jornada de mañana está la comisión de Economía y Desarrollo Regional otra de las comisiones que también van quedando conformadas y a lo largo de esta semana se va a hacer en definitiva la consagración de las autoridades la comisión también de intereses marítimos fluviales y pesqueros de la República Argentina aquí también esta comisión por lo general la conforman muchos diputados que pertenecen a provincias patagónicas Claro, acá está también Economías y Desarrollo Regional está también más del norte hay más integrantes que son del norte que están vinculados no tanto con las regiones productivas centrales pampeanas sino con lo que es lo más chiquito lo que cuesta más incorporar la comisión de vivienda y ordenamiento urbano que es otra de las comisiones está Fabio Quetlas el diputado Radical Waldo Wolf Waldo Wolf también Casareto Marcelo Casareto Vidal reaparece también en esta reunión Sí, se han notado en varias vidas hoy salió sorteado en todos y el ingeniero Julio Cobos ahí lo veo con la comisión de vivienda y que estuvo trabajando y que está trabajando el proyecto respecto al tema de los créditos UBA Exactamente después está prevención de las adicciones y control del narcotráfico ahí también está por ejemplo Gerardo Milman un referente del área de seguridad que estuvo la semana pasada acá en el piso Mara Brower también Federico Angelini vicepresidente del PRO también con bueno Waldo Wolf es una comisión más de halcones Claro exactamente una comisión más de halcones Victoria Morales Gorleri bueno ahí están los referentes después está Asuntos Cooperativos Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales ahí bueno también más representación social en ese caso Juan Carlos Alderete Natalia Saracho Alejandro Vilca de la izquierda es una de las cuatro comisiones los de la izquierda de los cuatro representantes tienen una comisión cada uno acá está Alejandro Vilca y también son comisiones que van a tener fuertes discusiones también en torno a a los diferentes temas la comisión del Mercosur que va a tener también muchos protagonistas que en algunos casos también conforman la comisión de Relaciones Exteriores exactamente conforman también esta comisión de Mercosur la comisión de Discapacidad también importante aquí en la Cámara de Diputados que tiene este varios al diputado Valdazzi a la diputada Bache a Bárbaro bueno esas son las once Burjail 11 nuevas comisiones ahora ya estamos más cerca de la comisión bueno son las comisiones que se van conformando creo que tenemos nota con la diputada Marcela Colli de la Unión Cívica Radical que habló un poco sobre la actividad en el Congreso la actividad legislativa a partir también de la conformación de las comisiones y de la tarea que ya vienen desarrollando varias de ellas conformación consagran a los integrantes y a la semana siguiente rápidamente ya comienzan a discutir diferentes proyectos de ley después de la apertura de sesiones ordinarias también uno ya tuvo otro clima digamos de tratamiento y lógicamente también tuvo sus bemoles porque realmente hay un impulso desde el bloque de la Unión Cívica Radical junto por el cambio por dos proyectos de ley que bueno luego termina en esta única sesión que lo que a mí realmente me satisface es realmente que el Congreso se haya puesto en movimiento que es uno lo que desde muy el interior profundo viene a aportar viene a acompañar dar lo mejor para que los argentinos tengan las mejores herramientas y puedan tener una buena calidad de vida en un momento tan difícil como el que atravesamos realmente eso es lo que uno viene más allá de como te digo y ayer como votó las tres votaciones bueno las cuatro votaciones que hubo en las cuatro votaciones bueno en lo de cannabis positivo en lo de HIV también positivo son dos realidades sociales muy importantes y que creo que la sociedad argentina lo estaba esperando digo que cada cada vez que uno busca la votación o poner en debate de determinados temas es porque quizás vamos un pasito más atrás más allá de las demoras y como fue el contexto de esas dos leyes luego la ley de la prórroga es una abstención porque me parece que una ley que tendría que tener mucho más debate más información por lo menos hacer una serie de consultas en cuanto a niveles estadísticos como se ha ido aplicando esta ley para poder pedir esta prórroga por lo que se confió ahí en definitiva es que había sido debatida antes la nueva composición no la puedo debatir es lo que te iba de decir estas transiciones de un recambio como se da en la Cámara de Diputados uno trata de ser lo más ágil posible para tomar el conocimiento inmediato poderse asesorar y poder llevar adelante la posición es un poco lo que nos pasa en esto los que estamos en esta transición cuando suceden estas leyes lo mismo fue el presupuesto el presupuesto ingresó en septiembre y se vino a discutir en diciembre cuando había un proceso de inflación terrible una devaluación y otro contexto ahí estaba la diputada Marcela Colli diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de La Pampa la actividad en el Parlamento Nacional y la actividad del día de hoy que nos lleva rápidamente a pasos perdidos para ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos 10 años de la ley de identidad de género esta presentación esta obra teatral que están realizando en la Cámara de Diputados de la Nación este acto se suma a los diferentes eventos que se han realizado a lo largo de toda la jornada estuvimos hablando con la ministra Eli Gómez Alcorta la ministra de género con una de las actividades estuvimos hablando con la titular de diversidad y de género de la Cámara de Diputados de la Nación Gisela Manero también contándonos el trabajo que viene realizando y el trabajo que viene realizando también esta dirección en la Cámara de Diputados y ahora estamos viendo este evento que es entrega de reconocimientos también que está haciendo el Congreso de la Nación al cumplirse 10 años de la ley de identidad de género en el salón principal que tiene la Cámara Baja que es el salón de los pasos perdidos el lugar donde se discuten los proyectos de ley o el paso previo a discutir los proyectos de ley en el recinto y el paso previo 10 años atrás donde se discutió y seguramente se habrán logrado consensos entre algunos diputados algunos bloques a la hora de discutir esta ley de identidad de género y es ahí en ese mismo salón donde hoy se está realizando este evento el evento principal y que se va a hacer una entrega de reconocimientos por parte de la Cámara de Diputados de la Nación 10 años de la ley de identidad de género que durante toda esta jornada estuvimos viendo y siguiendo muy de cerca con nuestras unidades móviles respecto a lo que iba sucediendo en distintos puntos del Congreso de la Nación también hubo actos y se desarrollan actos en el Senado Nacional sobre esta discusión que tuvo unificación de posturas del oficialismo de la oposición para poder avanzar hace 10 años en esta ley sancionada por el Congreso Sí, no, quería agregar para dejar en claro qué pasó el 9 de mayo del 2012 esta fue una ley que salió por el Senado la Cámara Alta tuvo la sanción definitiva y convierte esta ley que garantizó el derecho a las personas de la comunidad travesti y trans de ser reconocidas con su identidad autopercibida una ley de vanguardia en el mundo por estar construida en base a una perspectiva despatologizadora así que hoy tuvimos el tema acá en Pasos Perdidos con esta representación de la tal la muestra fotográfica en el Delia Parodi y bueno esta entrega de reconocimientos Dani, gracias por favor David, gracias a vos a usted también gracias por estar ahí esto es DTV el análisis quédese en la señal para seguir teniendo más opiniones de los diputados nacionales conocer los proyectos que se discuten por estas horas en la Cámara de Diputados de la Nación gracias hasta entonces lo que pasa en comisiones lo que pasa en la sesión